Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Hoy os voy a dar mis 5 tips o mis 5 consejos que yo utilizo antes de comprar un móvil Antes de comprar un móvil si quiero comprar un móvil personal para mí o si alguien me dice Miguel, que me quiero comprar un teléfono, ¿cuál me recomiendas? Siempre le digo estos 5 pasos que los siga, me siento con él, le digo dime estos 5 puntos y con eso le elijo el móvil que quiere comprar Entonces, si necesitas comprar un móvil me quiero comprar un móvil pero no sé cuál móvil comprarme te voy a dar mis 5 tips o mis 5 pasos para comprar un móvil Bueno, vamos allá El primer punto que elijo es el precio y muchos me dicen no, lo primero es elegir el sistema operativo no, lo primero es elegir el precio el precio que tienes y siempre comprar un móvil con dinero esto de, me quiero comprar un móvil no me puedo gastar más de 500 euros ¿Tienes el dinero? No, no lo tengo estoy ahorrando y dentro de 5 meses lo tendré Pues dentro de 5 meses me avisas ¿Por qué? Porque dentro de 5 meses saldrán móviles nuevos y entonces lo que yo te digo hoy no vale para lo que te digo dentro de 5 meses Lo primero es el dinero no es el sistema operativo porque la gente no, primero elijo el sistema operativo Vale, a ver la pregunta a mí Miguel, primero elijo el sistema operativo Vale, yo quiero el sistema operativo iOS que me gusta el sistema operativo de iPhone Vale, ¿cuánto tienes el dinero? 100 euros Entonces, ¿dónde vas a comprar un iPhone? Bueno Primero, el dinero ¿Cuánto dinero tienes? Y teniendo el dinero físicamente dentro de 6 meses estoy ahorrando y dentro de 6 meses te tiene 300 euros Dentro de 6 meses ya esto que te digo hoy no te vale para nada Primero, ¿cuánto dinero tienes? y que lo tengas físicamente o que te diga, por ejemplo, tu madre o alguien te diga Mira, para tu cumpleaños te voy a dar 200 euros y tu cumpleaños es el mes que viene Si tu cumpleaños es dentro de 7 meses no vale tan poco Es un margen Bueno, pues ahora voy a hacer un plantel dentro de 200 euros Por ejemplo, tengo 200 euros para comprarme un móvil Ya tienes el primer punto Entonces, el primer punto es ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 200 euros Ese es el primer punto El segundo punto que elijo es el tamaño de pantalla ¿Por qué el tamaño de pantalla? Porque según el tamaño de pantalla será de grande o más pequeño el terminal Aquí tengo 3 muebles, ¿vale? 5 pulgadas 5,2 y 5,7 Voy a cogerle 5 y voy a cogerle 5,2 ¿Vale? Como veis hay una gran diferencia De hecho, si yo los pongo juntos ¿Veis que prácticamente entra? Claro, lo mismo agarra uno de 5,7 que uno de 5,2 o con uno de 5 pulgadas ¿Vale? Voy a dejar aquí este otro El segundo punto que pongo es la pantalla Siempre la pantalla Porque según la pantalla tú ahí ya te vas a mover en un rango de precio Porque a ver teléfonos hay miles, millones o lo que haya Si tú dices, por ejemplo que quieres 5 pulgadas de pantalla ya te limita el marco Ya dices, ya el abanico no está grande ya te acabas de limitar Primero con el precio Tengo 200 euros Entonces ya todos los que valgan más pues no le da igual Tengo 200 euros Y solo quiero 5 pulgadas de pantalla Entonces ya te acabas de limitar Ya tienes un abanico más pequeño El tercer punto que doy es un punto que te va a derivar a otros puntos que es el material de construcción ¿Quieres aluminio? ¿Quieres un terminal que sea aluminio o metal? ¿O quieres un terminal que sea con plástico o caucho? Porque según lo que opines aquí te va a derivar a otras preguntas Como por ejemplo Luego cuando te pregunte ¿Quieres batería extraíble o eches unibody? Si tú me has dicho que quieres por ejemplo batería extraíble pero me has dicho antes que quieres aluminio es muy difícil que encontremos un terminal de aluminio con que se pueda extraer la batería ¿Vale? Entonces según te dirige Entonces Punto número 1 El precio Punto número 2 El tamaño de pantalla Punto número 3 El material de construcción ¿Qué quieres? ¿Aluminio? ¿Quieres que... ¿Qué caucho? ¿Quieres poli... Eh... ¿Polipropiléne? Me voy a decir ¿Quieres poli-calgonato? ¿Qué tipo de material de construcción quieres? Con este punto os llevo al cuarto punto que son ya pequeños detallitos Quiero que tengas asesor de cuadradactilares Quiero que tengas tarjetas microSD Quiero por ejemplo que tengas resistencia al agua Que te van a derivar de estos dos puntos Si dices material premium de aluminio es muy complicado que ese terminal tenga resistencia al agua aunque puedes encontrarlo pero ya si dices eso te vas a ir a un mercado a lo mejor de dos o tres teléfonos ¿Vale? Si dices por ejemplo que quieres material de aluminio de construcción de esta ya sabes que no vas a tener ni material extraíble ni resistencia al agua ni cosas en ese estilo Si dices que por ejemplo por el contrario puede ser de plástico o de caucho o cualquier material que no sea aluminio pues ya sabes que puedes optar por ejemplo a... también que se dé aunque nosotros también puede tenerla pero puedes optar por ejemplo a retirar la tapa puedes optar por ejemplo a tener resistencia al agua ahí tienes que ir mirando los puntos quiero sensores de cuadras cilares quiero los botones dentro de la pantalla o quiero fuera de la pantalla quiero lo que digo resistencia al agua quiero que tenga un asesor quiero conexión tipo C o tipo USB normal ahí tienes que ir mirando los puntos y todos esos puntos te los vas escribiendo o sea empiezas y dices tú tengo 200 euros quiero que sean 5 pulgadas de pantalla quiero que sea de aluminio quiero que tenga asesor de cuadras cilares quiero que tenga una cámara de tantos megapíxeles ahí vas construyendo tú tu propio terminal quiero que tenga una batería de 3000 mAh que este sería el cuarto punto realmente el cuarto punto son sus puntos el quinto punto es las actualizaciones me da igual que actualice el teléfono cuando quiera o quiero que actualice el teléfono que tenga una buena campaña de actualizaciones entonces ya ahí te limita mucho más porque ya sabes que hay como dos o tres compañías que actualizan muy bien y hay otras que según el teléfono que te compres te actualizará bien o mal por ejemplo si quieres un buen abanico de actualizaciones pues sabes que iPhone actualiza muy bien sabes que Xiaomi tiene ahora va a actualizar a Xiaomi al Miui 8 que está basado en 6.0 Android 6.0 y actualiza teléfonos y hace 4 años sabes que Windows Windows 10 actualiza también muy bien los terminales entonces según que has elegido en todo esto pues tienes que ver las actualizaciones lo que no puedes es ser incoherente es decir pues yo quiero que tenga 4 en las actualizaciones pero me quiero gastar 100 euros y elijo un sistema operativo que sé que lo actualiza entonces tienes que eso pesar que todo va con un orden estos son realmente mis 5 puntos que yo suelo dar cuando alguien me pregunta Miguel ¿qué móvil me puedo comprar por 300 euros? le siento y le digo bueno tienes 300 euros ahora ¿qué tipo de pantalla quieres? pues no que no sea muy grande 5 pulgadas o si yo quiero un teléfono grande 5 pulgadas ahora ¿qué material quieres? pues quiero un material por ejemplo de Chessy Unibody vale ahora ¿quieres que la pantalla se extraiga? si quiero entonces lo de Chessy Unibody no te vale tiene que ser de otro tipo de material vale pues entonces ahí le voy derivando a lo que él realmente quiere y una cosa que siempre te consejo es no preguntes a canales de Youtube tengo 300 euros ¿qué móvil me compro? la típica pregunta porque me he dado cuenta que el 80% de esas preguntas el Youtuber o sea yo ¿sabes lo que digo? es si tú me dices quiero un teléfono de 200 euros que utilice bien que tenga buena pantalla que tenga buena cámara si yo no encuentro nada en ese precio que tú me has dado ¿sabes lo que te digo? digo si pudieras ahorrar un poquito más por 150 te puedo recomendar el BQX no sé cuánto te puedo recomendar el Samsung no sé qué ya te estoy sacando de tu presupuesto porque si yo te digo que tú tienes 200 euros y tú me preguntas a mí como Youtuber y yo te digo si tuviese un poquito más vale tú ahorras un poquito más y tienes 250 pero claro ya tu pregunta ha cambiado ya has cambiado el abanico entonces ya si tú dentro de 6 meses me haces a mí otra vez la primera pregunta y me dices tú oye Miguel te pregunté hace 3 meses por un móvil de 200 euros y ahora tengo 250 ya te diría si tienes un poquito más por 300 podrías comprarte entonces no preguntes o sea no preguntes como pregunta abierta tú puedes preguntar a alguien conocido que controle una pregunta es tengo 200 euros y de aquí no me bajo para que no te diga y si tienes un poquito más y de aquí no me bajo porque veo preguntas a diferentes youtubers y le dices tengo 200 euros y por 200 euros ¿qué móvil me puedo comprar que tenga estas características? y si el youtuber no las encuentra lo que te dice es si pudieras ahorrar un poquito más no tengo 200 euros y de aquí no me puedo mover entonces 5 puntos punto número 1 ¿qué dinero tengo para comprar el móvil? punto número 2 ¿qué tipo de pantalla puedo usar? 5 pulgadas 5,5 6 pulgadas 4,5 4,7 tercer punto que te va a derivar en diferentes puntos que es ¿qué material necesito? o sea o quiero necesito un material tipo aluminio acero oxidable de ese estilo o me da igual policarbonato plástico caucho según digas pues ya sabes que si te vas a caucho un material plasticoso puedes extraer la batería puede que tenga resistencia al agua puede que tenga bastantes cosas de este estilo si te vas al chasis unibody pues ya sabes que no creo que tenga resistencia al agua y la batería no puedas extraerla como norma general luego hay casos específicos como por ejemplo el LG G5 que puedes extraer la batería y tienes y tienes aluminio Samsung Galaxy 7 que tienes y tienes aluminio y tienes resistencia al agua o sea que puedes derivar ¿vale? pero como norma general pues este es lo que te pasa de ahí te vas a los subpuntos como por ejemplo quiero que tenga el agotero dentro de la pantalla quiero que tenga asesor de cuadradacilares quiero que tenga 4G LTE quiero que tenga GPS quiero que tenga esos son los subpuntos y el quinto punto es las actualizaciones ¿me importan las actualizaciones? pues ya sabes que tienes que derivar o me compro un pepino de teléfono que actualiza muy bien o me compro un Xiaomi que actualiza bastante bien o los iPhone que actualiza bastante bien o Windows que actualiza bastante bien o me compro un Nexus tienes que ir mirando ¿no me importan las actualizaciones? pues ya sabes que tienes más mercado y estos son los 5 puntos yo voy a dejar en la descripción los 5 teléfonos que yo me compraría yo con un precio de 200€ tengo 200€ y ¿qué móvil me podría comprar con 200€? con mis puntos que son lo voy a resumir rápidamente son 200€ 5 pulgadas de pantalla alrededor 5,2 4,7 5 pulgadas de pantalla que tenga 2GB de RAM que tenga un cuerpo que pueda ser de aluminio y que las actualizaciones pues se utilicen como mínimo 18 meses o sea 2 añitos voy a dejar abajo en la descripción 5 móviles que son los que yo me compraría con un rango máximo de 200€ si os ha gustado el vídeo ya sabéis denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego